No me hable de Juan, no me hable de Alfredo No me hable de José, mi menos de buen cedo Quédate tranquilito, ve que hay callado Quédate callado, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Quédate callado, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Ya sé tu práctica, no voy a caer en tu temática No es conveniente el contenido de tu plática Hablas de todo, tienes una lengua elástica Que te la guardes cada vez que masticas No me vengas a hablar de nadie, mi hijo No me importa qué pasó, ni tampoco quién lo dijo Siempre a ti conlleca la persona que te oye Por eso agarra esa lengua y es mejor que te la enrolla Y razona, porque estás fuera de zona Lo que tú me dices a mí no hablaste con 20 personas Lo duerme, como si fuera de este Si solo hablaste la palabra cuando estás dentro de la iglesia Ya no sé por dónde vas Y te quito a hablarme de supuesto par de los demás Dice que a ti no te gusta, que chisme no te confiere No te gusta, pero te entretiene Quédate callao, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Quédate callao, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Más palabras amnesia, oídos sordos No te denuncio por tú A las conversaciones tornando en buena costumbre Por eso te lo aguanto tú Me desfrenes Quítate esa viga, nene Mírate en un espejo antes que otro chisme estrene No exucio pa' que las manos te laves Porque al final del camino la verdad siempre se sabe Otro ringa, zarracha, ponle fin Ponle fin y no seas tan chismín Bla, bla, chiqui, chiqui, chiqui Tienes las orejas jamás para que las de mequín Todo el que me escuche espero que entienda Donde no hay chismoso cesa la contienda Donde no hay chismoso hasta la envidia mengua Solo cuando no está la gente con don de lengua Si, el don de lengua es el de la Biblia Si no jato te provoca la maldad y la envidia Y si el que está a tu lado viene con este tumbao Para el surdo tengo chisme que a nadie le había contado Quédate callao, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Yo te conozco, yo te conozco Quédate callao, que me tienes vuelto loco Gente como tú y yo lo conozco Yo te conozco, yo te conozco Calladito, te ves más bonito De la A a la Z, Alex Zurdo Yo te conozco, yo te conozco Así son las cosas Yo te conozco, yo te conozco 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 Gracias.